Buenas noches, Antonio Franco, igualó ayer 3 a 3 frente a Esportivo Belgrano de San Francisco Córdoba en un partido muy entretenido que se jugó en Villa Sarita. A los 3 minutos de iniciado el cotejo, Mauri juega con Francia, que saca este derechazo para poner el 1 a 0. A los 14 va a venir el centro de Vera para el cabezazo de Vareiro al ángulo y el encuentro que estaba 1 a 1. A los 38 minutos el tiro libre de Francia, Cabiglio que la desvía y Bruna pone el 2 a 1 para los visitantes. Pero Vareiro construye una jugada sensacional para marcar un golazo y poner el encuentro 2 a 2. Así terminaban los primeros 45 minutos, se equivocan la salida al equipo visitante y Goñi va, va, va y define para poner el 3 a 2 a los 3 de la segunda etapa. Pedro Guaraní no lo supo aguantar, penal de Benítez Aníbal Escobar que Cabiglio va a transformar en el 3 a 3 definitivo. Un punto que suma a la franja que no pudo dejar el último lugar de las posiciones en su grupo en la tabla de los promedios.